Los últimos seis meses han marcado el pulso final entre lo que llamamos izquierda y derecha. El año 19 terminó en Sudamérica con violencia y saqueos en Colombia, mientras en Chile quemaban iglesias, Walmart y Home Center, amenazando con una revolución social sin precedentes en el mundo, con 6 millones de venezolanos rebuscando en las calles de América y 20 millones de inmigrantes musulmanes rebuscando en Europa, chalecos amarillos en Francia, violencia en Hong Kong, exigiendo la libertad que quiere eliminar el Estado. La Navidad fue desacralizada, paganizada, los pesebres o helenes brillaron por su ausencia. En los últimos años, las manifestaciones de fervor navideño han sufrido atentados de diferentes formas y en diferentes países, y la apatía hacia las cosas de Dios es manifiesta. El nuevo año empezó con incendios desbordados en Australia debido a una sequía sin precedentes. La gente lamentó la muerte de los animales, aunque las manifestaciones para la implementación del aborto se hicieron agresivas, con quemas de iglesias en Chile, Argentina y México, mientras China, Italia, España y Rusia tienen aborto gratis. 4 mil millones de niños asesinados en los últimos 60 años. Una plaga de proporciones bíblicas de langostas se desató sobre África, devorando todos los cultivos. Luego voló hacia oriente. La guerra en Medio Oriente desatada. El bombardeo a los pozos petroleros de Arabia saudita, del cual Estados Unidos culpó a Irán. El consecuente bombardeo y muerte del general iraní Soleimani, que dirigía operaciones clandestinas globales. El derribo de un avión civil iraní por el ejército de ese país, con 170 civiles a bordo. Y, en Afganistán, el jefe de la CIA, que dirigió la operación contra Soleimani, es asesinado cuando los talibanes derriban el avión que lo transportaba. Mientras tanto, en China se quebraron cinco bancos, entre ellos el banco Baoshang. El Henfeng, con 200 mil millones en activos, tuvo que ser rescatado por el Estado. En el último año ha habido 19 mil solicitudes de bancarrota corporativa en China. En Europa, el Deutsche Bank, una vez considerado el segundo banco más grande del mundo, cuyas acciones valían hace pocos años 140 dólares, cayeron a 5,90 en abril del 2020. Así, el banco más grande del mundo hoy es el ICBC chino. Los bancos americanos aparecen de sexto lugar en adelante. En medio de esta guerra comercial con China, en medio del juicio de destitución que se le había y que se le asignaba al presidente Trump y que amenazaba con dejar USA sin presidente, la Unión Europea ignora la petición de Trump de vetar a Huawei en el 5G, que es nada menos que la nueva revolución industrial. En tanto que Italia y España firmaban una alianza histórica con China, a lo que Inglaterra respondió haciendo oficial su salida de la Unión Europea. En medio de este caos surge una plaga, de laboratorio o natural, el SARS-CoV-2, que es presentado como un virus que mata viejos. Inmediatamente se suprime la misa, el sacrificio perpetuo. Y los jóvenes, en esta generación sin amor y sin principios, muestran su desprecio al cuarto mandamiento, asistiendo a eventos masivos, partidos de fútbol, manifestaciones feministas, desenfreno en las playas, conciertos y fiestas, esparciendo en Occidente una peste que amenaza, como puntillazo final, a lo que alguna vez se llamó civilización occidental o civilización cristiana. El planeta está en cuarentena. Cuando salgamos, nada será igual.